En la vida hay amores de nunca Pueden olvidarse Importables momentos que siempre Cuarta el corazón Pero aquellos que un día no sigo Tendrán de alegría Es posible que hoy pueda olvidarse Con un nuevo amor He besado unas bocas buscando Nuevas ansiedades Y otros brazos extraños de tu pierna Lleno de emoción Pero sólo consigue nacerme Recordar los tuyos Que no olvidar Aunque de esa intimidad De ti Dale amor Dale El maestro A vos, hola A vos. Co-en A vos. A vos. Cumpleas. A vos. Premario. Música En esas otras portas buscando nuevas entieras de él Con los brazos extraños de piedra llenos de mollos Pero todo consigue nacerme recordando tu Dios Que innominablemente mi vida es mi Que innominablemente mi vida es mi Música Música